Lo que debemos enfocarnos es la posibilidad de esta cardía en dos cosas. Primero, cerrar esos parques. ¿Se está planificando el cierre del parque Duarte, alcalde? Sí, se está planificando eso. Y una medida educativa para mandar a la policía municipal a los sitios donde se acumula mucha gente, de bancos y supermercados para estar orientando a la gente que guarden la distancia y que usen su macarilla. Son las dos cosas, aparte de lo materialmente que uno pudiera hacer. Porque en el pasado reciente nosotros estuvimos desinfectando y lavando calles, desinfectando áreas, pero parece que eso no es lo más efectivo. Esto parece ser determinado, según los médicos, que es igualdad de distancia y los reglamentos que indican el área de salud, fundamentalmente. Pero en lo que concierne al parque, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía? ¿Cuándo se podría estar produciendo esto? Bueno, prácticamente de inmediato, pero ese parque, yo pienso que con la medida educativa, porque no hay esa acumulación de personas tan grande. Vamos a estudiar ese caso, pero de hoy a mañana vamos a estar tomando la decisión del lugar. Muchísimas gracias, alcalde.